Bienvenidos a este inicio de semana bursátil aquí en Estrategias de Inversión. Gracias a todos por estar con nosotros. Hoy tenemos a esta hora en Estrategias de Inversión a José Antonio González, que como todos sabéis es analista de mercados financieros de esta casa de Estrategias de Inversión, con el que vamos a tratar de comprender un poco qué está pasando en los mercados financieros y sobre todo técnicamente hablando, cómo están algunos de los índices y de los valores que más os interesan. José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Natalia. ¿Cómo estáis? Bueno, pues como siempre iniciando semana contigo y deseando que nos cuentes, pues cómo están las cosas en lo que a índices se refiere, en el IBEX 35 en primer término, pero también nos gustaría saber cuáles son los niveles que tenemos que tener en cuenta en el caso, por ejemplo, del Eurostock 50, de ese índice pan-europeo, pero también del que siempre llamamos indicador de indicadores, ¿no? Del Sumum casi, del S&P 500 en Wall Street. Cuéntanos José Antonio. Y muy bien dicho, está plantear el S&P 500 como el índice o indicador de indicadores. Me gusta mucho ese término que utilizas. Bueno, comenzamos con el IBEX 35 que tenemos en pantalla. Y como siempre, en escala temporal semanal, para tener esa perspectiva de lo que está sucediendo o el impacto que está teniendo el índice en las últimas sesiones, barras semanas, y contextualizarlo a nivel agregado de cómo está el mercado en estos aumentos, ¿no? Y como podemos ver, en la pasada semana terminábamos con recortes, concretamente del menos 2,58%, lastrado, como sabes, por ese sector bancario que se comportó de manera, pues, regular, ¿no? La pasada semana. Y, sin embargo, pues, el impacto de aumento es realmente limitado, ¿no? Fíjate que seguimos dentro de una estructura creciente, con el MACD semanal con cortes ascendentes activos. Eso quiere decir que, en el momento, vemos este histograma de color verde que quiere decir que, en el momento, las ganas de comprar, por decirlo de una manera clara, aunque se entienda rápidamente, pues, siguen estando vigentes en el mercado. Y, en el momento, mientras no veamos cierres semanales por debajo de los mínimos de la pasada semana, los 11.563 puntos, no tenemos ningún tipo de evidencia, justificación de que algo, digamos, de que un imperamiento técnico se adecine, ¿no? Si tenuésemos que destacar un soporte de corto plazo más importante, serían los mínimos de los 11.138 puntos. O sea que, fíjate que, desde los niveles de la pasada semana, los mínimos de la pasada semana, hasta ese soporte más importante que estamos planteando de corto plazo, pues, tenemos un margen, pues, más o menos interesante. Así que, tranquilidad absoluta, de momento, en el corto plazo, en el selectivo IBEX 35, el cual, pues, tampoco desarrolla un repunto en los niveles de volatilidad, tampoco desarrolla niveles de contratación elevados que permitan desarrollar algún tipo de nerviosismo entre los participantes de mercado. Así que, bueno, pues, entendemos que estamos dentro de la propia idiosincrasia del mercado. Hay semanas que se avanza con fuerza, otras que no. Pues, bueno, de momento estamos en un proceso de esperar y ver en un mercado en el que, en general, sigue estando realmente fuerte. Vámonos con el Eurostox 50, si te parece bien, por ver o terminar por el lado de Europa. Gráfico semanal de Eurostox 50, en su versión ha contado. Fíjate, estamos más próximos de techos o de resistencias significativas, en este caso, la cuota de los 5.121 y los 5.082 puntos, que de zona de suelos o soportes más importantes. Soporte de corto plazo, que podemos vigilar, pues, sería la cuota de los 4.732 puntos. Y el soporte más importante, los mínimos de agosto, que en el caso de Eurostox 50 se proyectan desde los 4.474 puntos. Tampoco tenemos un repunte de volatilidad abultado y, en este sentido, pues, tenemos unas bolsas en el que, de momento, no tenemos ningún tipo de justificación, como he comentado anteriormente, como venimos comentando en las últimas semanas, de que se está anticipando un movimiento correctivo de cierta intensidad, mientras el precio, insistimos, no nos demuestra lo contrario. Aquí no estamos para ser adivinos, sino estamos para ir, digamos, siguiendo la evolución del mercado de los datos que íbamos teniendo semana a semana. Y un dato muy importante, precisamente, que estamos teniendo recientemente, es el MACD semanal de Eurostox 50. Lo voy a maximizar, Natalia, para que se pueda ver bien. Fíjate cómo hemos pasado de histogramas de color rojo. Eso quiere decir que el MACD semanal, línea gruesa de color rojo, está por debajo de su señal. Su señal es la línea discontinua de color negro, fina, que tenemos en pantalla. Bueno, pues, cuando tenemos que el MACD está por encima de su señal, tenemos histogramas de color verde. Eso quiere decir, como he comentado anteriormente en el caso del IBEX, que en el momento vuelve a ser positivo, que hay ganas de volver a, digamos, desarrollar impulsos autistas en los activos financieros. Y en este caso, el MACD está aportando esa señal en escala temporal semanal, que, digamos, intensifica la fortaleza de esa señal que estamos planteando. Todo ello, tras lograr purgar con éxito lecturas de extrema sobrecompra que venía acumulando desde el mes de marzo, abril de este año 2024. Señal muy potente la que nos está dejando el Stock 50. Sigue pegado a zonas de techos o resistencias. Y mientras el precio no empieza a perforar soportes, nuestro sentimiento tiene que ser seguir estando fuertemente anclado en favor de las compras. Y por el indicador de indicadores, el SP500 gráfico semanal, pues, fíjate, también ese MACD semanal está activando nuevos cortes ascendentes, lo cual sugiere que ese aumento positivo también se está incorporando al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos. En este sentido, lo podemos ver mejor, volvemos al gráfico semanal, y no es que estemos pegados a máximos, es que hemos superado máximos, esos 5.670, registrando nuevos máximos anuales, nuevos máximos históricos. Mientras no veamos perforación, cierres semanales por abajo de los 5.400 puntos, en el caso del SP500, en su versión al contado, es que nuestro argumento, nuestro posicionamiento, insisto, está en que los índices tienen capacidad para seguir registrando nuevos máximos anuales, y en muchos casos, nuevos máximos históricos. Renta variable muy fuerte, y seguir estando así, mientras los soportes que venimos vigilando no comienzan a caer en sus respectivos casos. Qué bárbaro, pues qué bueno. Bueno, pues si te parece, vamos a descender a valores. En el caso del selectivo español, el más grande, con esos más de 162.000 millones de capitalización, Inditex, hoy está subiendo ligeramente, y eso sí, se para de máximos, pues casi un poquito más de un 3%, no mucho más. Si nos gustaría saber cómo lo ves técnicamente hablando al gigante textil español. Es difícil no verlo bien, es difícil no verlo bien, porque por mucho que se quiera, esto es una clara estructura que siente, no hace falta tener ni conceptos casi prácticamente de análisis artista y técnico para ver que esto es un precio que sube con el paso del tiempo, que es un activo que gusta al mercado. Y estos activos que gustan al mercado son activos que nos gustan porque la probabilidad de que lo hagan bien sigue siendo mayor a la probabilidad de que lo hagan mal, o de asistir a un cambio de tendencia o de estructura sostenida en tiempo y forma. Eso no quiere decir que no puedas desarrollar semanas, periodos de corrección, pero de momento sería algo totalmente natural y la propia idiosincrasia del mercado. Y precisamente en ese sentido no vemos como a los ojos que pueda desarrollar algún tipo de corrección barra pausa que consideraríamos pues realmente saludable. Y es que prácticamente hemos alcanzado el objetivo mínimo de ascenso teórico que veníamos comentando Natalia, esos 54 euros por acción aproximadamente, objetivo que obteníamos al proyectar la anchura de este proceso lateral o rango lateral y como insistimos pues prácticamente lo ha alcanzado. A partir de estos niveles tenemos un MACD semanal que comienza a acumular de nuevo lecturas de extrema sobre compra. Fíjate, lo voy a maximizar para que se pueda ver mejor. Si comparamos las lecturas del MACD semanal con su histórico, lectura actual, podemos ver como solamente en el mes de marzo a abril tuvimos picos superiores a las actuales. Pero es que si vamos un poquito más al pasado, desde el año 2006, incluso podemos darle más histórico, descubriríamos que estamos en máximos históricos de sobre compra. Es decir, el valor está tan fuerte que está excesivamente fuerte. Y cuando esto pasa pues necesita pues es una pequeña pausa, no un cambio de estructura, no un cambio de tendencia ni mucho menos, sino una pausa que logre purgar excesos tal y como hizo durante el mes de marzo a abril. Tras desarrollar esos picos, generó un proceso lateral que purgó lecturas y permitió posteriormente desarrollar la estructura creciente. Pues bueno, estamos planteando algo totalmente natural del precio. Claro, como siempre decimos, a que haya comprado recientemente, gracias a estas palabras posiblemente no le estén haciendo, porque pueden decir oye, acabo de comprar, yo lo que quiero es que me activo suba en cartera como queremos todos. Bueno, al fin y al cabo tenemos esas lecturas, no estamos diciendo que vaya a corregir ahora ni mucho menos porque no lo sabemos, no somos adivinos, pero sí que entendemos que si me nos preguntan ahora mismo o la idea es ¿compro ahora en mi texto o espero? Yo me inclinaría ahora más por el esperar de cara a pulgar esas lecturas, limpiar esas lecturas de sobrecompra, pero con un claro sesgo positivo. Es decir, considerar que esas potenciales correcciones que estoy estimando, no confirmando porque no las tenemos sobre la mesa, serían tomadas como una buena oportunidad para plantear nuevas posiciones largas o de compra en el activo bajo estudio en un contexto que después no como pueden ver e insisto, sigue siendo claramente positivo. Me estaba cortando ahora de lo que nos comentaste la semana pasada con IAG que además se ha cumplido totalmente muy parecido a lo que nos estabas indicando en el tema de Inditex, que está muy sobrecomprada y lo cierto es que ha corregido con fuerza. Si te parece, José Antonio, vamos con otro valor. En este caso parece que no tan fuerte, hablamos por supuesto de Grifols a la espera de esa OPA de Brookfield que parece que se va a retrasar y ha pedido además más tiempo si es que al final además esa oferta finalmente se produce, lleva un año francamente malo en la bolsa española y ¿cómo ves ahora mismo el valor? Bueno, si antes hablábamos de Inditex como un activo fuerte que gusta al mercado, Grifols sería pues todo lo contrario, un activo débil y que no gusta al mercado. No lo digo yo, lo tenemos en pantalla. Es un activo que desde los últimos años la estructura de fondo es claramente decreciente. Poco a poco, gradualmente, hay episodios en los que sube con mucha fuerza, pero la tendencia de fondo es claramente decreciente. No va gustando el mercado. Y esto no nos gusta. Tener activos de este tipo no nos gusta. En las últimas semanas vemos un estancamiento. Un estancamiento que se produce en mitad de poco de la nada. Es decir, tampoco es que no se esté dando ningún tipo de justificación de plantear un mínimo de atractivo de cara a las próximas semanas en el activo. Y seguirá siendo así hasta que nos veamos como mínimo la superación de la parte alta de este rango lateral que viene desarrollándose ya en el medio plazo durante los últimos meses barra trimestres. Y es un nivel que es archiconocido que no paramos de comentarlo puesto que sigue una semana más sin lograr superar sus niveles. La zona de los 10,81 10,43 y nos ubicamos concretamente en los 10,81 que es la parte superior de esa banda de techos o de resistencias cuya banda inferior del rango lateral sería en los 8,006 y los 7,77 euros por acción. Bueno, las medias móviles están a punto de cortarse al alza. El MACD está en terreno positivo en un gráfico diario pero lo que importa que es el precio sigue sin superar los 10,81 hasta que no lo veamos no vemos ni siquiera un mínimo de interés de corto plazo en el activo. Si logra superarlo el objetivo estaría muy interesante puesto que nos permitiría proyectar la anchura de ese rango esa es la realidad que hemos comentado de medio plazo proyectarla a partir de punto de ruptura a punto de fuga lo cual sugeriría pues avances por encima de los 15 euros por acción que en términos relativos que es como hay que medir las cosas en términos en finanzas pues hablaríamos de potenciales alcistas añadidos desde el punto de ruptura de esos 10,81 del 39,57% 39,6% para rebondear así que es un objetivo que estaría realmente interesante la otra gran pregunta Natalia que podemos hacerme es pues Antonio ¿esto cambiaría la estructura de fondo? pues como ven nos iríamos a los 15 euros por acción vamos a un gráfico semanal y veríamos como eso nos llevaría más o menos a la zona por aquí bueno no sería un cambio de estructura claro pero comenzaría ya a desarrollar un suelo mínimamente interesante ya lo que permitiría superar esta directriz bajista atacar esta zona de anteriores suelos para techos o resistencias digamos sería un movimiento muy interesante así que seguimos vigilando esos 10,81 que es la cota clave tanto para el corto como para el medio plazo en Grifports mientras no se supere seguimos con muchas dudas en el activo pues lo vigilaremos con calma eso sí en los próximos días próximas semanas José Antonio González analista de mercados financieros de estrategias de inversión gracias como siempre por tus sabias opiniones y hasta la próxima muchas gracias y nos vemos el próximo lunes gracias